Somos una compañía con 37 años de experiencia en el sector que le ofrecemos una solución integral a todos nuestros clientes. Entonces, estamos desde el proceso productivo, transformación de materiales, todo lo que son equipos de trituración. En equipos de trituración tenemos fijos, móviles, sobreorugas y toda la gama de equipos. Luego vamos a producción de mezclas asfálticas con plantas de asfalto de última tecnología, producción de mezclas de concreto con equipos también de última tecnología y ahí seguimos para los equipos de, digamos, movimiento de tierra, construcción y aplicación. Entonces, ahí vamos por la gama de, desde los minicargadores, pasando por las retros, motoniveladoras, bullbusters y cargadores y excavadoras Luego vamos a los equipos de colocación, estamos hablando de equipos de compactación de suelos, pavimentadoras asfálticas y equipos de compactación para asfaltos y toda una línea de apoyo como son compresores de aire, torres de iluminación, equipo liviano, como son los ramers, las placas vibratorias, localizados en la atención de estos proyectos donde nos ubicamos y atendemos el proyecto de manera integral en el suministro de repuestos y soporte técnico. También tenemos empresas hermanas que nos acompañan en el complemento de la solución en renta de equipo, la compañía se llama Rensol y una compañía hermana que se llama Geo Taludes con la cual prestamos servicios para estabilización de suelos. Estos son productos importados, marcas representadas de manera exclusiva para el país. Tenemos excavadoras con origen Japón, plantas de alfalto y trituración y equipos de trituración con origen Estados Unidos, equipos de compactación y equipos de pavimentación con origen alemán, Dainapack. Me devuelvo un poco, las excavadoras son marca Cobelco, los equipos de trituración son Telesmith, del grupo Aztec, las plantas de alfalto son Aztec. Y en equipo de movimiento de tierra tenemos a New Holland, que es de origen italiano, principalmente son estas marcas. Tenemos la serie 10 de las excavadoras Cobelco, con las cuales ofrecemos mayor productividad, con menor consumo de combustible, por ejemplo. Entonces son equipos de mayores rendimientos, que nos ayudan a ganar dinero en obra y son más amigables con el medio ambiente.